Donar es dar la vida, es dar amor, es la salida, es un comienzo para que estemos mejor Donando en cada gota yo soy vos y vos sos un poquito yo Donar que esta es tu casa, que en mi cuerpo todo pasa, hermano yo te doy mi corazón Sangre bien latina, esta es mi sangre, es argentina, es para vos Estaré a lo largo y a lo ancho en mi nación Con fuerza desde el centro de mi pecho, con la mano bien abierta yo te canto esta canción Sangre, una luz en tu corazón, yo estoy con vos Sangre, eso es vida para los dos, es dar amor Sangre, eso es vida para los dos, es dar amor Sangre, eso es vida para los dos, es dar amor Tantas y tantas personas que han estado dando sangre y que han hecho de esta asociación un modelo en esta ciudad En la comunidad valenciana y en todo el estado español, creo que hoy es un motivo de alegría y yo por la nación por haber venido en este momento y sobre todo Donarles las gracias al ayuntamiento, en este caso para nosotros y como yo tengo mucha confianza en Manolo Yo siempre lo diré, Manolo es una persona que ha hecho mucho por la asociación y siempre ha estado al mi lado Cuando yo le dije a Manolo, ¿qué hará que hacer eso? Y que no nos en paseo Ell siempre nos ayuda mucho, ella es una persona que hasta incluso este matí pues que lo tenga gracias, ¿no? Y en la vida, ¿no? Y en la vida, como tú, a Jorge, y tantas virtudes como a Patria, los nuestros, nos doy las gracias A todos vosotros, ¿sabeu que hoy por hoy ya tenemos el parque de la asociación? Donarles de sangre, sabeu que hoy por hoy ya tenemos el parque de la asociación, donarles de sangre, me sande por volar Ahora en ya que diré a todos, porque aunque están en el lente de los horas, yo creo que eso es para que nos vaya a ir la inauguración Dijo la palabra que en nombre de la alcaldía Maduro. Dijo la palabra que en nombre de Dios es dar amor. Dijo la palabra que en nombre de Dios es dar amor. Si me pudieras ver hoy para no pensar, si me pudiera ir y encontrar mi lugar. Si me pudieras ver hoy para no pensar, si me pudiera ir y encontrar mi lugar. Y hoy las cosas ya no cambiarán y hoy no puedo sostenerlo aún más. No, no me dejo llevar, no voy a cambiar, no voy a perder lo que quiero. No pienso esperar ni quiero evitar consumirme en tu juego. No me dejo llevar, no voy a cambiar, no voy a perder lo que quiero. No pienso esperar ni quiero evitar consumirme en tu juego. Mira, lo más importante de todo, y lo acabamos de nombrar hace un momento, es que más que la significación física de lo que representa, yo creo que es una cuestión moral y de recuerdo y de memoria, porque el año pasado van cumplir 50 años, lo ha dicho en la Asamblea, y creo que para un modelo de la asociación como nosotros, que se dedica a dar sangre, cumplir 50 años es un hecho muy destacable. Yo simplemente, ya hace tiempo que creíamos que la asociación, pues por sus mérits o por sus cuestiones tan personales como de solidaridad, pues le tocaba también, ¿no? Yo tengo que agradecer, sobre todo, pues, muy efetivamente a la Ayuntamiento, al nuestro alcaldía de Jorge, y, como no, a Manolo, que está hoy aquí a Moratros, porque ellos han hecho posible que al final pudieran tener este lugar tan bonito, tan significativo, y que creo que quedará, para la posteridad, pues en ese record y estiga present siempre, para que de una forma u otra, entre las personas que conforman la asociación y el pueblo, todos se sienten orgullosos, porque ya lo digo, la segunda asociación más antigua de España de donantes de sangre es la ciudad donde tenían. La mejor de todas son las nuestras, además, significan números, no es que lo digo yo, porque yo, como soy el presidente, tengo que decirlo. Y entonces, para nosotros es un orgullo y una satisfacción muy gran que un tinent refleja toda esa solidaridad que desde hace 51 años tiene esta asociación, que se dedica a dejar algo tan sencillo y tan grande como es dar la nuestra sangre. Y hoy las cosas ya no cambiarán, y hoy no puedo sorprenderlo ni más. No, no me dejo llevar, no voy a cambiar, no voy a perder lo que quiero. Bueno, nosotros, cuando se va a probar en pleno el que o ve un carrer que debería de portar el nombre de la asociación de donantes de sangre, pues siempre nosotros vamos a pensar, pues como siempre se hace en un carrer y tal, pero vamos a hablar con el presidente y le vamos a ofrecer, el que este parque que no tenía nombre, nosotros creguimos que podía ser un lugar muy emblemático a partir de ese momento en el cual, es decir, era el parque de donantes de sangre de San Vicente de Paúl. Entonces, vamos a hablar con el su presidente, la idea le iba a aparecer fenomenal y hoy, pues, se ha hecho realidad en el monolito que acabamos de inaugurar. El parque también ahora, en las dos entradas que tiene para la gente, tiene una señalización en la cual especifica ahora el nombre del parque y nosotros desde el Ayuntamiento solo podemos dar las gracias a esta asociación por la labor que hacen, porque es incomodible la labor que ellos hacen, lo que es dar sangre a la gente sin ningún interés y salvar vidas es muy importante. Nosotros desde el Ayuntamiento solo podemos decir que siempre estaremos al costado de la asociación y, sobre todo, darlos a ellos, a la asociación y a todos ellos donan las gracias por ser como son y por la labor que hacen. Puedo consumirme en tu pueblo